La embajadora de Estados Unidos en El Salvador inauguró dos obras en Morazán que fueron financiadas por el gobierno de aquel país. Una es un edificio de usos múltiples en el Centro Escolar Licenciado Juan José Guzmán de Villa San Carlos. Nuestro trabajo busca ayudar al pueblo saboreño. Para lograr estas obras hemos trabajado con dos acadías que están enfocadas en un objetivo común y eso es mejorar la vida de sus ciudadanos. También servirá como espacio para desarrollar los talleres de la escuela inclusiva de tiempo pleno y del sistema integrado en nuestra comunidad educativa. Posteriormente llegó a San Francisco Gotera donde develó una placa para inaugurar el nuevo edificio del Centro Social. Y esta es una promesa que se les hizo a las comunidades y es una promesa ya hecha realidad. Según los constructores de las obras, la de San Carlos tiene un costo de más de 470 mil dólares y la de Gotera 511 mil. En total Estados Unidos invirtió un millón de dólares, se informó. Este es un informe especial para Telenoticias 21. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Gracias. 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 Gracias.